La clínica clandestina Al vientre de su madre se aferraba Quería una oportunidad, la vida, la vida se le negaba Aún sin haber nacido, su madre lo rechazaba Aún sin haber nacido, a muerte lo condenaba Después de varios minutos, aquel indefenso ser Del vientre de su madre, en pedazos lo arrancaban Y con su existencia, en esta vida, en esa forma terminaba Y a un cesto de basura, sus restos, sus restos los arrojaban No habrá un sepulcro, donde descansen sus restos O depositar una rosa, o decir una oración O derramar una lágrima que nazca del corazón Yo creo que la vida, es un regalo divino Y aquel que realiza el aborto, también es un asesino Pues ha manchado sus manos, con la sangre de un angelito Dios creó a la mujer Y también le dio el primer lugar Que es el don divino de la vida regalar El arrepentimiento es bueno, cuando nace del corazón Pero matar a una criatura, no tiene perdón de Dios Y no busques una excusa, no hay justificación Pues la vida es un regalo, es una bendición En el cielo, hay tristeza Un angelito se regresó El derecho a la vida, esta vez, esta vez se le negó Pues una madre no quiso cumplir con su sagrada misión Que era el darle vida, que era el darle amor